Suéltate la vuelta mami, suéltate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi La noche está tan perfecta, que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, séntate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi Date la vuelta mami, séntate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi Seguindo, seguindo, seguindo Como se condenar a mi Si se volvente, si te volviendo Si se volviendo, si te volviendo Si se pon todo el tiempo, si te volviendo Pero me siento, si te volviendo Si se volviendo, si te volviendo, si te volviendo Y ella no cambio ni de ná Ella te fluye en natural Como una tía en criminal Lo dinero es mal Ella me sacó el de mi mal Si me dejo yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena Te pongo el cannabis Venezuela Ven y te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena Te pongo el cannabis Venezuela Ven y te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, séntate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi Cate la vuelta mami, séntate pero pa' mi Cate la vuelta mami, dímalo Fonsi Si se volviendo, si te volviendo Por así tu me llamo Si se volviendo, si te volviendo Si se volviendo, si te volviendo Yo sé que tu voy a dentro Si te volviendo, si te volviendo Atrás, 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 atrás Con ese cuerpo no se equivoca Bailándome pegue y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo Que te voy yo, que te voy yo Tú eres una princesa y ahora me atraviesa con esa hermosura de pieza y cabeza Así que date la vuelta mami, suéltate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi Date la vuelta mami, suéltate pero pa' mi Date la vuelta mami, dímalo Fonsi Y te voy yo, que te volviendo Me hago yo, que te volviendo Y te lo sé que te volviendo Oиче se relativamente Te voy yo, que te volviendo Te voy yo, que te volviendo Y te voy yo, queoke Te noche tan perfecta que bien te ves Cariante. Venga y date la vuelta por mí otra vez.